Música Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer Porque os digo, que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo, que no beberé desde ahora del fruto de la vid Hasta que venga el reino de Dios Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros Palabra del Señor Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote Jesucristo, que según la fiesta es calificado por dos adjetivos Sumo y eterno ¿Qué significa sumo? Significa que es el único sacerdote Es aquel que entregando su vida pagó el precio contraído por nuestros pecados Es el único sacerdote que su sacrificio sirvió para redimirnos de nuestras culpas y pecados Los demás, los demás sacerdotes ministeriales Los que sacados de entre el pueblo de Dios Todos los días celebramos los sacramentos Lo que hacemos, lo hacemos porque estamos unidos a él De él, que es el que pagó la deuda contraída por nuestro pecado Nace la gracia que nosotros, como servidores, distribuimos a los que se acercan a recibir los misterios de su amor Por lo tanto, él es el único sacerdote Aquel que muriendo en la cruz pagó el precio contraído por nuestro pecado Y es eterno Es decir, ese único sacrificio por el que se perdonan los pecados del mundo Se ofrece constantemente por medio de la Eucaristía y el resto de sacramentos Que son la actualización repetida de nuestra salvación Se ofrecen, se actualizan continuamente para bien del pueblo de Dios Por lo tanto, lo primero que nos enseña la fiesta que hoy celebramos Es que Dios no se cansa Constituyó a su único hijo, sumo y eterno sacerdote Para que la gracia, la misericordia de Dios Estuviera siempre a nuestro alcance El problema es que nosotros somos los que nos cansamos Nos cansamos de pedir ayuda Nos cansamos de confiar en la misericordia divina Nos cansamos de nuestras miserias y caídas Porque duele, duele en nuestro egoísmo, a nuestra soberbia Cuando has caído, cuando te sientes débil y tienes que elevar la mirada Y pedir misericordia, compasión y gracia Pero a Dios no le duele Dios ha pagado esa deuda Dios envía a su hijo al mundo No para condenar al mundo Sino para que el mundo se salve por él Ante la miseria y la caída Ante los pecados La misericordia de Dios Sale a nuestro encuentro Sale perpetuamente No se da a poquitos Se da plenamente y constantemente Por lo tanto, un cristiano tiene que aprender A poner en Cristo, en Dios, su esperanza No en nuestras fuerzas No en sus capacidades Que tenemos dones Y tenemos capacidad para luchar Pero que sabemos que sin la existencia De la gracia divina Esa capacidad que es limitada Es incapaz De que pueda recorrer El camino que tiene que recorrer Hacia la santidad Hacia la perfección La fiesta de Cristo Sumo y eterno sacerdote Es una fiesta que nos recuerda Que el amor de Dios Es un amor permanente Gratuito e inmerecido Pero es un amor Que nunca nos falta Decía San Pablo Que donde abundó el pecado Sobreabundó la misericordia divina Confiemos, por tanto En aquel que entregó su vida Para salvarnos Creamos que su sacrificio Derramado una vez para siempre Es el sacrificio Que es capaz De curar y sanar Nuestras heridas Fíate de él Pon tu vida en sus manos En segundo lugar El Señor Dentro del pueblo de Dios Dentro de aquellos Que formamos parte de la iglesia No por su santidad Sino por su misericordia Y generosidad Elige a unos Para que lleven a cabo Un servicio Un ministerio Cristo dijo Yo estoy en medio de vosotros Como el que sirve Esa es la misión del sacerdote Servir Servir a Dios En el pueblo de Dios Ser buen pastor Ser buen pastor Que lleva la paz El amor Y el consuelo De la gracia de Dios Al corazón De los heridos Y por lo tanto Tenéis que rezar Y pedir Para que el Señor Mande Obreros a su mies Para que el Señor Mande a sacerdotes Enamorados Que primero Han vivido Y experimentado La misericordia de Dios En su vida Y porque la han vivido Y experimentado Creen en el poder de Dios Hace unos días Celebramos La fiesta De San Juan de Ávila Patrono Del clero secular Español Este sacerdote Les decía A los que Él iba formando Que el sacerdote Tenía que ser Testimonio De que Dios Actúa En la historia De los hombres Testimonio De que el sacerdote Tiene Conciencia Y experiencia De que Dios Le ama Si tú tienes Conciencia Y experiencia De que Dios Te ama Darás Lo que has recibido Gratis Lo darás gratis Lógicamente Cada sacerdote Como persona Que es Tiene luces Y sombras Pero si se ha sentido Querido y amado Por Dios Si Tiene experiencia De que Dios No le trata Como merecen Sus pecados Sino que al contrario Dios Es generoso Con él Así tratará A los demás Dará Lo que ha recibido Gratis Porque lo recibió Gratis Y que significa Darlo gratis Significa Que lo das Porque sabes Que no es tuyo Que tú simplemente Eres instrumento Cauce De la gracia De Dios Y que por lo tanto Tienes que dar gratis Tienes que dar Generosamente Tienes que dar A aquel Que se acerca Aquello Que tú has recibido Porque Dios Te ama Y te quiere No te eligió Por tu santidad Sino que el Señor A pesar de tu miseria Te escogió Para que fueses Cauce Y ministro Es decir Servidor De la gracia De Dios Si los sacerdotes Tenemos experiencia De Dios Experiencia Del amor De Dios Así Seremos testimonio De Dios Pero si el sacerdote No tiene experiencia De Dios Si se comporta Como aquel Que ha recibido Simplemente Un trabajo Es mi oficio Pero no mi vocación Se comportará Como una persona Que da Lo que tiene A regañadientes Rezad Y pedid Para que el sacerdote Tenga experiencia Del amor De Dios Y para que se sienta Agradecido Se sienta Afortunado Porque ha recibido Misteriosamente Y generosamente Ese amor De Dios Que le llamó Y le dijo Ven Y sígueme La iglesia Tiene que ser Sacramento Universal De salvación Tiene que ser Cauce Del amor Y de la misericordia Divina Cada uno En función De la vocación Personal A la que Dios Le llama Cristo es El sumo Y eterno sacerdote Y nosotros Como hijos de Dios Tenemos que ser Testigos suyos Que los demás Vean en nosotros Ese amor De Dios Que Perdona Que paga La deuda Contraída Por nuestro pecado Que consuela Al que sufre Porque ha venido No a condenar Sino a dar vida Que sea así En nuestra vida Nos ponemos en pie